Muy buenas amigos de Youtube Estamos haciendo un juego nuevo para jugar La ruleta rusa Estamos a minuto de jugar Queremos decirle que se suscriba Que le de me gusta Bueno, espero que disfruten del video Vamos a poner otro nombre Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Uno Un saludo Un saludo Olé Olé Hola Conch Seguramente vemos bien Que te dije Ahí no me va a matar Si esta van a tirar A ver No me va a matar A ver A ver Una bala grande Tenia un monton Opa Oli 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 Seguramente voy a morir Que le pego a todas Vamos una mas Tirar Disparar Ole Seguramente voy a morir Que le pego a todas Que le pego a todas Oli 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 y suscríbete si querés guardo te deja el link del juego en la descripción de este video y bueno, un abrazo muy enorme